¿Es correcto que liberaron a una mujer, una de las detenidas, del operativo que se llevó adelante el mes pasado? Sí, bueno, hubo varios operativos. Digamos, uno es el de Francia Brun, Trinidad, que se conoce por eso. Y después vos, de Truppiano, Bojork, etc. Exacto. En el de Trinidad hizo, recuperaron la libertad, pero ya hace varios días, el 5 de julio más precisamente, el señor Salinas, por falta de mérito, y una señora Sandra Noemí Medina, que era la pareja o la novia con quien mantenía contacto. Y después unos menores, que de 16, 17 años, funcionaban. ¿Son personas que están representadas jurídicamente por usted? Salinas está representada por mí. Doctor, ¿y qué significa falta de mérito para que la gente que no tiene mucho conocimiento lo interprete? ¿Qué significa? ¿Siguen vinculados a la causa, digamos? Sí, siguen vinculados, pero, digamos, no han encontrado elementos de convicción para establecer el grado de probabilidad que son autores del delito que le atribuyo, no sé o no. El tenente de tu perfil, si este, con fin de comercialización. Seguro. La causa sigue a su respecto. Seguro. ¿Y los demás siguen detenidos, digamos, de los 17, menos estas dos personas y los menores que usted referenciaba? ¿Siguen en las mismas condiciones? El número preciso de los que están detenidos en este momento, no te lo puedo dar, pero deben ser si 17 o 18. Ajá. ¿18? Yo estoy haciendo ahora la apelación por mi restante representado, Vionet, el Normaldeiva, Castalmino, y ahora me vieron por una señora Gamarra. Ajá. Para presentar el Dunea a tener ahora el juzgado federal, el recurso respectivo. Seguro. Doctor, ¿cuál es la carátula de la causa o cuál es el motivo de la investigación, digamos, bajo qué carátula están con esta... Sí, es por infracción a la ley 23.737 de drogas, ¿no es cierto? Pero habla de que integra una organización y luego los procesa por tenencia de estupefacientes con fin de comercialización. Ajá. Esa es la situación entonces que mantiene la causa vigente, digamos. Sí, sí, sí. Hay dos, hay tres o cuatro personas, tal vez, que están muy tomadas los pelos. La imputación, incluso están mal hechas la imputación, pero bueno, estamos haciendo eso para plantear una apelación. Ajá. Doctor, ¿y la carátula de la causa tiene nombres en particular, digamos, está bajo...? Sí, pero eso es una cuestión formal, ¿viste? Ajá. La carátula de Francia Brun y otro sobre infracción ley 23.737. Francia Brun. Ajá. Francia Brun. Doctor, ¿y cómo sigue esta historia? Porque en algún momento se habló de algunos excesos con respecto de la prisión preventiva. ¿Tiene algo para decir al respecto? No, es una habitualidad, es una malzana costumbre en el juzgado federal. Se ha tenido causas en que han tenido, por reiterar una asociación ilícita, una persona detenida por 26 meses. Y luego, cuando llegan al debate, el fiscal dice, no, no voy a acusar por asociación ilícita. Voy a acusar por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Ajá. Lo que dice llanamente es una barbaridad, porque es una persona que podría haber transitado todo su proceso de libertad y con el solo fin de prisionalizarlo, le ponen una caráctela importante, digamos, para impedir o dificultar la acarcelación. Seguro. Por último, doctor, ¿usted defiende a cuatro de las personas que se encuentran detenidas? Sí, a partir de luna voy a defender a cinco.